Hola amigos David, ¿cómo están? Hoy veo con un nuevo video para el canal. Esta vez os traigo cómo eliminar cuenta de Google del Samsung Galaxy J7 Prime. Así es cómo eliminar cuenta de Google del Samsung Galaxy J7 Prime. En la cual, cuando muchos formatean su teléfono, no les deja pasar lo que es de la red de Wi-Fi. No se puede poner la opción de omitir. O en caso contrario, una vez que tengan una red de Wi-Fi, posteriormente les empieza a pedir lo que es el correo, la contraseña, y posiblemente se hayan olvidado y no puedan seguir de este paso hasta más allá. Muy bien, aquí os traigo la solución, como siempre, respondiendo sus preguntas. Y bueno, para esto, lo que vamos a necesitar, para retirar esta cuenta de Google, lo que vamos a necesitar es tener una red de Wi-Fi. Si es que no tienes una red de Wi-Fi, pues fácilmente lo que vamos a necesitar es una tarjeta SIM, un chip del operador que ustedes deseen, que tenga megabytes, que tenga internet, es que vamos a entrar a internet, vamos a necesitar hacer algunas descargas y obviamente vamos a necesitar internet. En mi caso lo que voy a usar es una red de Wi-Fi, lo voy a conectar rápidamente. Muy bien, ya está conectado. Una vez conectado a una red de Wi-Fi, voy a presionar tres veces consecutivas, tres veces seguidas este botón, que es el botón Home. Y se activará el talback, perfecto. Una vez estando ahí, dibujamos una L en la pantalla. Y nos saldrá un menú como este. Aquí nos iremos a donde dice configuración de talback, aquí hay esta opción. Recuerda presionar dos veces seguidas. Muy bien, ahí volvemos a dibujar otra L. Y nos vamos a detener comentarios dos veces seguidas. Aceptar dos veces seguidas. Perfecto. Ahora nos vamos a la última opción, que tenemos aquí ayuda y comentarios. Aquí nos vamos a la primera opción, donde dice Get Started, lo que sea, no sé mucho inglés. Muy bien, nos vamos a la primera opción. Esperamos un momento que pueda cargar un tutorial o algo así. Y aquí nos vamos, le damos en reproducir a este video de YouTube que tenemos aquí. Muy bien, nos vamos a esta flechita de aquí que tenemos. Perfecto, nos vamos a estos tres puntos. Esperamos un momento, aquí le damos en ahora no. Y reducimos esto. Boom, perfecto. Una vez estando aquí, en otros casos les va a salir unos tres puntitos aquí. En mi caso me salió como una personita, algo así aquí, como un icono de una persona. Y también le saldrá la misma opción. Si es que le salen unos tres puntos ahí arribita, le dan click y le saldrán las mismas opciones que tenemos aquí. Donde dice términos y política de privacidad. Nos vamos ahí, esperamos un momento, que esto pueda cargar. Aquí le damos en cancelar. Y aquí entramos, le damos click aquí arriba, en ese link. Esperamos a que esto se convierta en Google. Esperamos un momento. Perfecto, ya tenemos aquí a Google. Entramos a Google. Esperamos un momento. Una vez estando cargado esto, lo que vamos a escribir aquí es, vamos a descargar. Necesitamos dos aplicaciones para poder continuar con esto. Vamos a descargar el primero, que es KickShort, algo así como esto. KickShortMaker, algo así. Aquí tenemos. Muy bien. Algo así como esto. KickShortMaker. No sé qué rayas de aquí, pero ya bueno. Es decir, uno es tal como está aquí. Y nos vamos a la primera opción. Al link donde dice, http.kickshortmaker.optodon.com. Optodon es una buena página para poder hacer descargas. Entonces, nos vamos a ir a la primera opción. Esperamos a que esto pueda cargar. Muy bien. Y aquí tenemos, le damos aquí donde dice última versión. Descargar. Esperamos un momento a que por aquí nos va. Perfecto. Aquí dice iniciando descarga. Una vez que esté iniciando la descarga, ya podemos retroceder. Y buscamos la otra aplicación. Vamos a buscar la otra aplicación. Se llama GSMH. GSMHAPK. Así como está aquí. Y nos vamos también a la primera opción. Dice Android, Android FileShort, Android File Host. En esta letra verde que está aquí. Android File Host. Es básicamente, casi siempre nos va a salir como la primera opción. Bueno, hasta el momento nos está saliendo siempre la primera opción. Esperamos que siga así. Para que así no nos dificulte nada. Muy bien. Estando aquí, le damos clic en esta opción de aquí. En este botón verde. Esperamos un momento. Aquí está cargando algo así como... Un circulito. Algo así. Muy bien. Esperamos un momento a que esto pueda terminar de cargar, mis queridos amigos. Esperamos. Perfecto. Ya lo tenemos aquí. Una vez teniendo otra vez estos botones de aquí. Le damos clic aquí en esta opción. Donde dice... Perfecto. Otra vez en el botón verde. Esperamos un momento. Iniciando descarga. Muy bien. Una vez que esté iniciando la descarga, nos vamos aquí a este librillo de aquí. Aquí abajo tenemos donde dice favoritos. Muy bien. Aquí le damos la opción de cancelar. Y nos vamos... Deslizamos para este lado. Donde dice historial. Y aquí tenemos historial de descargas. Aquí tenemos las dos aplicaciones. Tenemos un caso aquí. Esta aplicación ya se nos encuentra descargada. Ahora, esta aplicación le dice APK de color verde. ¿Por qué no sale así? Bueno, esta aplicación, si le doy clic, no se va a instalar aún. En mi caso, todavía no se puede instalar porque la aplicación todavía está en plena descarga. Esta aplicación pesa un aproximado de 28 megabytes. Y todavía está en descarga. Una vez que esté terminada la descarga, nos saldrá como un iconito de un Android. Y en mi caso, todavía lo voy a dejar así. Primero instalamos lo que es el primero, el KikShortsMaker. Este de aquí. Porque esto ya se encuentra descargado. Por eso está con su propio logo. Configuración. Activamos esto. Aceptar. E instalar. Ok. Esperamos un momento. Ya se instaló muy rápido. Le damos clic en la opción de abrir. Aquí escribimos algo así como un Touch. Touch. Inicio de Touch. Aquí está. Inicio de Touch. Abrimos eso y le damos en la primera opción aquí. Y le damos en la opción de pruebe. Perfecto. Aquí nos vamos a la opción de configuración. Esto no vayan a pensar que ya está el teléfono. No, todavía no está. Mantengamos la calma. Nos vamos a la opción de ajustes. Y nos vamos a donde dice bloqueo y seguridad. Ahí tenemos bloqueo y seguridad. Nos vamos a la opción donde está... Otros ajustes de seguridad. Aquí lo tenemos. Otros ajustes de seguridad. Administración del dispositivo. Y entramos ahí. Desactivamos esto. Desactivar. Perfecto. Ya nos encuentra marcado. Entonces retrocedemos, retrocedemos. Y nos vamos a la opción de aplicaciones. Aquí ponemos en esos tres puntitos aquí. Muy bien. Mostrar aplicaciones del sistema. Vamos a desactivar dos aplicaciones. La primera que es administrador de cuentas de Google. Buscamos, buscamos. Ok. ¿Dónde estás? Almacenamiento. Agente. Aquí está. Administrador cuentas de Google. Aquí. Así. Administrador. Administrador. Seteas cuentas de Google. Entramos ahí. Muy bien. Desactivamos la aplicación. Desactivar. Desactivar. Ahora retrocedemos. Y buscamos la otra aplicación que se llama Google Play Services. O en otros teléfonos se encuentre como servicios de Google Play. Esto está en orden alfabético. Así que no sé si está con la S que es Services Google. O Google. O con la G que es Google. ¿Dónde está? Vamos a buscarlo. Aquí está. Perfecto. En mi caso me aparece Google Play Services. En otros teléfonos se va a salir como ya dije servicios de Google Play. Pero con el mismo logo. Con este mismo iconito que es un rompecabezas de Google. De Google Play. Entramos ahí. A Google Play Services. Y desactivamos esa aplicación también. Desactivar. Desactivar. Perfecto. Una vez desactivada. Lo que vamos a hacer es retroceder. Y nos vamos aquí. A Samsung. A una carpeta donde está aquí de Samsung. Ingresamos ahí. Y nos vamos a mis archivos. ¿Para qué? Para poder buscar la otra aplicación. Para poder instalar la otra aplicación. En este caso como veremos. Todavía no ha terminado de descargarse. Porque como ya dije. Tiene que salir un icono de Android. Cuando la descarga esté finalizada. Quiere decir que la descarga sigue aún en proceso. De esta aplicación que dice Remote GSMH. Voy a retroceder por este lado de aquí. Bueno ya. Simplemente tenemos que esperar. Voy a volver a ingresar por aquí mis archivos. Y lo podemos volver a encontrar. Esa aplicación aquí donde dice descargas. Aquí en una carpeta donde dice descargas. Entramos ahí. Muy bien. Lo que tenemos que hacer es básicamente esperar. Aquí tenemos las megas. 28.49 megas. Pero tenemos que esperar todavía. Eso solo dentro de una próxima de dos minutos. Nos va a salir algo así como un logo. Voy a cortar de aquí el video. Para no hacerlo tan largo. Y voy a poner aquí el tiempo. De cuánto tiempo se ha demorado en aparecer ese logo a partir de ahora. Y ya vuelvo mis queridos amigos. Ok. Acaba de culminar la descarga. No sé si se ha notado el cambio que ha dado. Muy bien. Este ya. Una vez que haya terminado de descargar. Nos va a salir algo así como dije. Un icono de Android. Muy bien. Lo que vamos a hacer es instalar esta aplicación también. Le damos en configuración. Origen desconocido. Aceptar. Instalar. Wow. Pero eso sí ha tomado su tiempo en la descarga. Ha tomado un aproximado de dos minutos con treinta segundos. Wow. Y es mucho tiempo para su descarga. Una aplicación de veinte, veinte, treinta megas. Bueno. Como ya dije. Esto varía en la velocidad del internet. Si tu internet está más veloz. Va a descargar mucho más rápido. Pues ya vieron la velocidad de mi internet. Amigos míos. Que eso está tomando su tiempo. Eso está tomando de verdad su tiempo. Ha tomado su tiempo. Porque ya ha descargado. Muy bien. Una vez instalada esta aplicación. Le damos clic en la opción de finalizar. Porque no lo vamos a abrir todavía esta aplicación. Retrocedemos. Retrocedemos. Nos vamos a la opción de ajustes. Para poder. Vamos a iniciar una nueva cuenta. ¿Dónde está? Tenemos aquí nube y cuentas. Bloque de seguridad. Perfecto. Nube y cuentas. Nos vamos ahí. Nos vamos a la opción de cuentas. Y agregar cuenta. Vamos a agregar una cuenta básicamente que es de Google. Esperamos un momento. Y aquí iniciamos nuestra cuenta. Ya sea de Hotmail, de Gmail. Una cuenta que ustedes sepan. Que hayan sincronizado. Bla, bla, bla. Una cuenta que ustedes tengan. Bueno. Una cuenta que ustedes sepan. Cualquier cuenta de Google. En mi caso voy a poner una cuenta que tenía guardado hace años. A ver. No. Bueno. Básicamente ponen cualquier cuenta. No hay ningún problema. Ya sea su actual. Que tengan. Que se esté acordando. No hay ningún problema. La cuestión es que se acuerde en el correo y la contraseña. Así para que esto pueda iniciar sesión. Ok. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Perfecto. Una vez iniciada. Vamos a darle siguiente. Le damos en. Acepto. Esperamos un momento. A que esto pueda iniciar. Perfecto. Cuando estén iniciando sesión como han visto. Les va a salir algo así como esto. Remote one. Remote uno. Perdón. Se detuvo. Esto se va a detener. Me refiero a que. Dejen. Ignoren esto. Ignoren. Porque algo. Les va a salir así tal como me sale. Ignorenlo. Retrocedan. Retrocedan. Y ahora nos vamos a ir otra vez a la opción de aplicaciones. Y vamos a activar la opción. Lo que hemos desactivado de antes. Pero solo una aplicación. Nos vamos aquí a donde dice todas las aplicaciones. Y le damos clic en desactivadas. Muy bien. Perdón. Una vez estando en desactivada. Tenemos esta aplicación de aquí. De Google Play Services. Entramos ahí. Y vamos a volver a activar. Ya que lo hemos desactivado. Lo vamos a activar. Muy bien. Una vez que está activado. Retrocedemos. Y estando aquí. Ya lo podemos reiniciar. Perdón. Pero aún todavía no está. Tenemos que reiniciar. Reiniciamos el teléfono. Esperamos. Aquí todo prenda. Entonces. Bueno. En este caso. Ya no nos va a pedir lo que es la cuenta. Porque como ahora hemos iniciado una cuenta. Que eso está interfiriendo en ahí. No hemos iniciado una cuenta de Google. Eso está interfiriendo en ahí. Entonces vamos a iniciar con ello. Y luego. Este. Vamos a formatear. Vamos a pasar a formatear manualmente. Ok. Esperamos un momento. Muy bien. Nos va a salir algo así como esto. Otra vez. El talback. Y aquí vamos a dibujar lo que es la L. Perfecto. Teniendo esto. Vamos a detener comentarios. Para que no esté hablando cada rato el talback. Aquí le damos en la opción de aceptar. Aceptar. Aquí le ponemos en la opción de. Nada nada. Cerrar. Perfecto. Iniciar. Ahora iniciamos. Bueno aquí nos seguimos conectados a la red de Wi-Fi. Le voy a dar simplemente el siguiente. Aquí aceptamos todo. Siguiente. Esperamos un momento aquí. Y vamos a continuar. Ok. Esto va a tardar un aproximado de dos a tres minutos. No estoy seguro. Pero va a tomar su tiempo también. Lo único que tenemos que hacer es esperar. Amigos míos. Perfecto. Eso también va a tardar un poco. Así que voy a cortar de aquí también el video. Y como siempre voy a poner aquí el tiempo del tardado. Ya vuelvo. Muy bien. Acaba de culminar. Bueno básicamente no ha demorado mucho. Ha demorado entre un aproximado de quince segundos. Pensé sinceramente que se iba a demorar más. Pero bueno aquí le damos en siguiente. Aquí tenemos la cuenta que hemos puesto. Anteriormente perdón. Tenemos lo que hemos puesto hace unos momentos. Pero esperamos un momento a que esto continúe. No 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 no. No 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 no. Ok. Un momento. Aquí en la pantalla dice un momento. Así que simplemente hacerle caso. Esperamos un momento. Y esto va a cargar. Muy bien. Está. Está. Está en la carga. Amigos míos. Así que esperemos. Nada más nos queda esperar. Ok. A ver. Vamos a ver. No sé sinceramente hasta que hora va a tardar esto. Pero sí está tomando su tiempo. Sí tiene. Sí tiene. Un tiempo que está tomando. Muy bien. Aquí le damos en no restaurar. ¿Por qué no? Porque me dicen que si quiero restaurar mis datos anteriores. Bla bla bla. Simplemente le damos en no restaurar. Aquí le damos en no gracias. Y le damos en la opción de siguiente. Aquí le ponemos en la opción de omitir igual. Esperamos un momento. Y muy bien. Aquí deslizamos hasta el último. Y nos va a salir nuestra opción donde dice omitir. Omitir. Esperamos otra vez. Muy bien. Aquí igual deslizamos. También le ponemos en la opción de finalizar. Y esperamos un momento. Esto según que aquí dice localizando. Espere. Pero bueno. Básicamente no va a lograr localizar. Pero bueno. Localice. O bueno. No hay ningún problema. Porque esto va a demorar también. Muy bien. Hay que esperar. Seamos pacientes amigos míos. Sé que está tomando su tiempo. Pero nada más nos queda esperar. Ok. Nada más nos queda esperar. Ok. Aquí le damos en la opción más tarde. Ya que no ha logrado localizar. Le damos en la opción más tarde. Muy bien. Y aquí nos va a salir algo así como esto. Fíjense. Como que hay una. Como que hay algo. Como que está. La otra aplicación. Que la otra aplicación. Que la otra aplicación. Algo así. Mira. Miremos aquí. Como que el otro arriba. No hay arriba. No hay arriba. Así que no están de acuerdo. Muy bien. Lo que vamos a hacer aquí es. Nos vamos a la opción de ajustes. Antes de ir al formativo. Nos vamos a ir a lo que es. Hay una opción por aquí. Donde estamos. Si no me equivoco. Es en nube y cuentas. Aquí. Perfecto. Nube y cuentas. Perdón. Esto vamos a poner en rechazar. Ya. Ok. Copy y restaurar. Aquí. Y aquí tenemos. Las opciones desactivadas. Si en caso de ustedes. Se encuentra activado. Lo desactivan. Asegúrese de que esté desactivado. Esta opción. Donde dice. Copia de seguridad. De lo que es. De la cuenta. Que esté desactivado. Estoy ahorita en nube y cuentas. Que esté desactivado. De nube y cuentas. La copia de seguridad. Una vez desactivado. Una vez desactivado. Nos vamos a lo que es. Administración general. Y nos vamos a la opción. De restablecer. Vamos a formatear el teléfono. De modo manual. Donde dice. Aquí nos vamos a la opción. De restablecer. Valores predeterminados. Aquí. Deslizamos. Restablecer. Ok. Se ha activado el tal. Va a crear el momento de cargar. La cuestión es que le damos. En la opción de restablecer. Aquí le damos. En la opción de eliminar todo. Y esto. Va a continuar. Con lo que es. El apagado. Muy bien. El teléfono. El teléfono se está formateando. Se está volviendo a formatear. Muy bien. Una vez encendido esto. Ya tendremos todo. Lo que estábamos buscando. Todo lo que es. Eliminar cuenta de Google. Hay que esperar un momento. A que esto. Bueno. Esto si va a tardar. En lo que es básicamente. Un aproximado de 5 minutos. Es como si estuvieran formateando. Es como si. Bueno. Ya se encuentra formateado. Y es como si ya va. Iniciar el teléfono. Como un modo de fábrica. Va a instalar todo lo que son sus cámaras. Sus aplicaciones básicas. Todo lo que es cámara. Calculadora. Etcétera. Etcétera. Muy bien. Entonces. Esperamos un momento. Voy a. Voy a ver. A ver. A que espera un momento. Para ver. Lo que va a aparecer. Samsung. Y todo eso. Ok. Simplemente. Esperemos. Muy bien. Aquí ya tenemos. Encendiendo al teléfono. Esperamos. Perfecto. Aquí es donde básicamente va a tardar. En aparecer todo lo que son sus aplicaciones. Y todo eso. Muy bien. Mis queridos amigos. Entonces voy a. Como siempre. Cortaré de aquí el video. Para no hacerlo tan largo. Como ya había dicho más antes. Para. No estar. Y como siempre. Voy a estar poniendo aquí el tiempo de. De espera. Cuanto tiempo me ha tardado. Desde este momento. Y. Ya vuelvo. Muy bien. Está por culminar. Lo que es el encendido. Me ha tomado. La próxima. De un minuto y tantos. No sé. Pero bueno. Ya habrá. Ya me imagino. Que ya me han visto en la pantalla. Porque. Lo voy a poner en el momento de la edición. Muy bien. Aquí este. Ya. Perfecto. Aquí tenemos lo que es. Una vez encendido el teléfono. Después del formateo manual. Del restablecimiento manual. Le damos en la opción de iniciar. Y ahora si se nos va a iniciar. Exactamente como nuevo. Y sin la cuenta de Google. Así es. Le damos en la opción de siguiente. Ahora ya nos. No nos encontramos conectado a ninguna red. Simplemente le damos en siguiente. Muy bien. Ahora si ya nos va a dejar pasar. Libremente. Sin pedirnos. Ninguna red de wifi. Que ninguna cuenta de Google. El teléfono va a iniciar. Básicamente. Como nuevo. Aquí nos pide. Lo que es la hora y la fecha. En todo. Le ponen en siguiente. Siguiente. En todo. Aquí le voy a poner. En no gracias. No gracias. Y omitir. Omitir igual. Aquí en la flechita de aquí abajo. Omitir. Aquí. Omitir. Omitir. Aquí en la flechita también. Aquí en esa flechita. Si no. Lo deslizan para abajo. Y está. Y le dan en finalizar. Conectarse más tarde. Y eso sería todo por este video. Espero que os guste. Si es así. No olviden dejar su like. Su comentario. Comentar. De que otro video le sale. De que otro video. Perdón. De que otro. Este. De que otro teléfono le sale así. De que no les deja pasar. Pueden dejar su comentario. Y de que otro. Este. De que otro video quieren que haga. Lo principal que es suscribirse. Suscríbanse a este canal. Así para que no se puedan perder ningún video. Bueno. Suscríbanse. Y activen la campanita. Que está aquí abajo. Activen la campanita. Así para que cada video que suban. No se lo pierdan. Les llegue una notificación. Así para que ustedes estén al día con los videos. Muy bien. Aquí tenemos el teléfono completamente restablecido. Está en modo de fábrica. Está como nuevo. Ya no tenemos esas cosas juguetonas. Que estaban aquí. Que estaban. Que pelean ahí abajo. Allá arriba. Muy bien. Aquí. Y eso sería todo por este video. Sinceramente espero que os haya gustado. Y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Yo me despido. Hasta la próxima. Bye. Bye. Chik. Chik.